Bueno, dice Gaby Luna que una pregunta le debe a Banco FAMSA, pero ya no existe y le siguen cobrando. Bueno, es que el hecho de que Banco FAMSA ya no exista, pues no cancela sus deudas. La deuda que ustedes tenían con el antiguo Banco FAMSA antes de que se declarase en liquidación judicial o básicamente en quiebra, sigue vigente, sigue exigible, nada más que ahora esa cartera vencida fue vendida a otros acreedores. Hay que ubicar quién compró su cuenta, quién compró su deuda y ahora negociar con ellos para que se pueda liquidar, porque evidentemente quien compró esa cartera vencida va a buscar recuperar ese dinero. Nadie compra cartera vencida pues para perderla, para no recuperarla. Las empresas, los despachos de abogados que hayan comprado esa cartera vencida van a tratar de recuperarla como de lugar. No pasa nada. Antes de llegar a un proceso mercantil, mucho antes se puede negociar la deuda para liquidarla bajo condiciones que les resulten favorables. Entonces, si ustedes le deben a lo que fue Banco Ahorro FAMSA, no vayan a pagar nada. Ya una jueza de distrito desde noviembre de 2020 dictaminó que ya no le tienen que pagar nada a Banco Ahorro FAMSA porque corren el riesgo de que no les vayan a reconocer esos pagos. Contáctenos, vamos a verificar, vamos a averiguar quién compró su cuenta y con ello se negociará y con ello se va a liquidar. No se preocupen, se puede hacer sin problema. Gracias. 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 Gracias.